En el vídeo anterior A continuación Muy buenas gente Estamos en el otro simulador Multiplayer Estamos en el online como digo Y estamos en otra ruta Que vamos a hacer Si os acordáis Seguramente os he dejado por ahí algún vídeo Nada más empezar Que me ha hecho bastante gracia Así que bueno Veis aquí que hay una pequeña Un tramo que no he recorrido Bueno aquí me la pegué Justamente aquí me la pegué Y eso Y básicamente pues llegué hasta aquí Y de aquí tiré de De taller Y me trajo la grúa hasta aquí Así que bueno Hoy toca, hemos hecho la subida Que tampoco ha sido muy subida Porque No sé Yo creo que esto no es subida Sino esto de aquí Es que realmente no lo sé No sé dónde está la subida Buena realmente Pero bueno da igual Fue bastante divertida La ruta Y bastante larga Pero bueno Ahora toca La bajada Que en teoría Creo que es por aquí Y si no ya Ya lo veremos En el siguiente vídeo O cuando sea Y eso Y luego querré ir por aquí Hacia Katowice O Katowice O sean de su puta madre Básicamente vamos a ir Hacia abajo Así que dale Al lío Es una ruta Pequeña Comparada con la anterior Así que Vamos a darle Fuerte y flojo A esto Ya tengo ya El trailer Armado Y listo Ala Vamos para allá Llevo un Volvo Que es más bien Un Volvo Que es más bien un tarro Pero bueno Parece un tarro Más que un Volvo Pero bueno Está Está bien Me gusta como gira Gira guay tío Me gusta No sé Es raro Sin más Bueno lo he dicho Vamos para allá Estoy en viaje En viaje rápido Bueno trabajo rápido Mejor dicho Así que bueno A ver si no volco O volco Ah es un revolque doble No es verdad Es normal No Igual es un pelín Más largo Es que no lo sé No tengo mucha idea Parece más Más largo Bueno Me gustó la hostia Que me pegué Hostias Hostias Lo he hecho Lo he hecho queriendo Pues F7 Enter Tío Wow Vaya reventada Colega Vaya reventada He volado He volado He volado He volado He volado He volado Pero he volado De una forma Pero vamos Vaya hostia Colega Vaya puta hostia Fallo Fallo motor Obviamente Esto arranca Tío Tendré que abortar Misión Vamos que si O eso Vamos a repararlo ¿Cuánto cuesta? 100.000 Casi Fuck Que si Que soy rico Ah Que lo paga la empresa Puta Vale Ya está Que lo paga la empresa Colega Vámonos Vamos Buah Pero mira Que han puesto el remolque Tío Me van a dar Una puta mierda Por esto Vaya pedazo De hostia Colega Me da una Me da una vuelta La campana Tranquilamente Además Ha estado divertido La verdad Vaya pedazo De hostia Tío Madre mía Lo he hecho queriendo Tío Voy a ver si Que pasa si Pero sinceramente Creía que se Atravesaban Y ya está Pero no No Los peatones Son piedras Tío Hostias Vale No lo sabía Bueno Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé A las malas Vamos a repostar Un poco Total Como lo paga la empresa Como lo paga la empresa Oh mira Vamos a tirar del carro Un poco Claro que sí Mira Como estilo Cubierto por la empresa Puta Vale chaval Vaya empresa Más maja Tío Sí señor Ha estado divertido Ha estado divertido Las cosas como son Bueno Ahora A ver si llego Vaya pedazo De hostia Tío Joder La pena Es que no la he visto Desde fuera Tío Pero he dado Una vuelta de campana Fijo Joder Porque lleva toda hostia Bueno Ha estado bien Ah Podría haber elegido Un trailer De estos buenos Tío Vale No pasa nada No pasa nada Bien A ver si ahora Esta es la buena Vaya Vaya hostia Tío Me cago en la puta Por aquí ha sido Ha sido por aquí Ha sido por aquí Ha sido por aquí Vamos muy rápido Este camión Mola Es un tarro Feo Como 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 El mismo Pero corre Tío Tiene caña Cosas como son Esto corre Esta zona me gusta Esta zona es chula Esta zona Hostia Esta zona es chula No os penséis Que aunque pongáis 900 kilómetros Unos ciento y pico Son en ferry Así que realmente Son unos chiquititos Esto no es nada Esto no Ahí es casi Me hago dos mil ¿Sabes? Pero no es nada Toma ahí Los cien euros Ricos de peaje Joder Chaval No pago yo cien euros Por un peaje Ni loco Madre mía Ah Que me sigue un tío Ok Y despacito Uy la señal Uy la señal Uy la pared Bueno Si me sigue un tío Ahí Vale Bueno Vamos tirando Joder Vaya hostia Tío Me cago en la puta Me van a dar Cero euros Pero bueno Pasa nada Si me da igual A ver esto Será por dinero Joder Vale Me gusta este camión Tío Me gusta tío No sé No sé por qué Es muy manejable Es muy manejable Tío No sé Está de puta Está de puta Está de puta Vale Está de puta Vale Aquí despacio Que puedo Volar otra vez Venga Esta cruva Ya más complicada A ver Uy Uy Esta idea Le puede un poco No, no, no He puesto ese El punto Hostia Es doble Tío También quiero dobles Tío Joder 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 A que me recuerda A que me recuerda esto Joder A la hostia que me di ayer Fue como una de estas Vale Despacio Despacio Más despacio todavía Más despacio todavía Fuck Hostias Joder Ha estado cerca eso No me dice nada Pero Uff Apurado Este coche es la hostia Tío Este camino es la hostia Para, para, para Uff Que gira bien Pero tampoco hace milagros No es bueno Jugárselo Epa Buena curva Buenísima Esta chula la ruta Esta chula Si señor Joder Que si A ver si dentro de poco Hago Las rutas mortales Estas extremas Eso si que mola Tío Fua Eso si que mola Pero eso mola Con Con volante Y Y palanca de cambios Y Para acelerar Los pedales Eso si que mola Tío Cuando subes una cuesta Y no puedes Y metes primera Dios Vas bajando Hasta que subes Eso si que mola Tío Esto Al fin y al cabo Pero bueno Cuidado eh Hostias Apurando ahí La curva Joder Tengo por que apurar Nada Tío Hostia Balanzado El tío De detrás mío Ese vuelca eh Es una de esas Este tío Ahorca seguro Esa velocidad No se Vale Voy a deputar de puti bueno esto va bien vale, frenamos aquí perfecto, tío joder vamos bien son todas curvas, eh buena un montón, tío joder está muy chulo esta mierda hostia que hace ruido y todo eso me han puesto ruido y todo de la construcción esta parte mola un huevo, tío es que escandinavía mola un montón ya me lo comentaron, eh que mola un montón cuidado que le pongo a dos patas esto, eh que a la mínima esto se endereza pa' un lado bueno va a ser una ruta corta por lo que parece si, parece que si, eh mira, aquí está el ferry bien o no, o esto no es ah, no, no, esto no, esto no es pero dentro pero dentro poco o será, eh vale aquí frenamos que si no me como esto espacito espacito ahí está ese me está siguiendo este me está siguiendo este me está siguiendo ala pues quieto pa'lante no hay nadie por aquí bueno va muy rápido el señor este va muy rápido correr más que yo parece sí correr más que yo igual me quiere pasar igual no no sé caca de bocina bueno aquí vamos a a parar un poco porque porque bien por acaso vale otro peaje de peso tío ah no de peso no es que hostia es un peaje normal no hay gente paso por ahí toma ya 11 euros muy bien que parte más chula joder sí señor vaya guay rotonda despacito me sigue me sigue el tío este joder ya es un poco casualidad es casualidad que me siga para siempre bueno ya queda poco sin contar el ferry quedará unos 400 o 300 y mucho nada se hace en 10 minutos pues me gusta mucho tío esta ruta la verdad que está bastante guay así con sus curvitas con sus páramos así en plan de valle súper tranquila la ruta y muy chula tío la verdad que está está muy lamentado una zona campestre de montaña mola tío muy chula con sus túneles bastante bien hechos dios tu hostia dios bueno hemos entrado en ciudad así que el motor ni funciona ya para 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 que aquí derecha 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 ahí está muy bien guau que subida más guapa tío vayas subiditas bueno vamos para derecha vale aquí está el ferry o el barco o lo que sea ferry o sea barco que hostia es un ferry súper caro sabes es un barco de mercancía sin más un barco de mierda básicamente es eso así que vamos a embarcar vale que despacito vale que si no me la pego y no quiero pegarme la verdad muy bien hay que empezar el barco me cago en tal pues no es chulo mira madre mía chaval voy a cruzar de mierda oh y ahora me sigue el pavo ese bueno paso que voy haciendo hala vamos a embarcar y nos piramos a la otra punta de aquí vamos a cruzar a esta mierda muy bien veis quedan 300 kilómetros nada más hala vámonos que chulo tío el transporte doble joder también quiero ojalá encuentre una ruta así tío con un transporte doble mira que chulo super grande el puto a ver si lo encuentro ojalá que tiene una hostia esto segundo segundo gente que me me requieren por otros lados segundo vamos a parar hostia puta vamos a parar aquí un momento vale ya está arreglado vámonos no hay tiempo que aparecer ahí va este que se come todo me cago en tal díos hace un ruido la tin ton tin ton tío para dios basta hace mucho ruido ahora pues vamos para allá buah si quiero hacer muchas cosas tío quiero recorrer Francia quiero recorrer los reinos del este quiero recorrer las rutas mortales quiero hacer Calais y Burgos muchas cosas tío quiero hacer pero bueno tiempo al tiempo de momento hemos hecho la ruta de escandinavia de subida y bajada por tierra y aire porque hemos volado hemos volado pero bien volado además ha estado muy divertido me he dejado calles por recorrer pero en fin no puedo estar en todos lados eso no puede ser eso no puede ser y Reino Unido no me gusta tío porque se conoce por la izquierda es un lío no me gusta tío es muy es muy lioso Gran Bretaña Inglaterra es muy lioso a veces me confundo me voy por la derecha y es por la izquierda joder no me gusta no no es lo mío hostia se la he pegado un gran túnel tío un gran túnel muy chulo bueno perfecto basta de misa línea no más línea no quiero misa línea hostia uff cuidado eh cuidado de la estabilidad que se va que esto se va eh que me confío y luego pasa lo que pasó en el vídeo anterior que me doy la mega hostia de campana 143 pobre tío camión flipas tío esto es la polla tío bueno vamos a llegar enseguida esto no es nada 150 tío 150 50 49 50 es el límite ah pues sí es el límite bueno bueno es el límite va bien esto va bien esto va bien vamos para la izquierda es el límite es el límite dios a toda hostia lentos los unos lentos jaja los otros lentos tío qué guay bueno no queda nada estamos ya estamos ya bueno bueno ahora hay que parar un poco vale hay que parar que si no puede ser que no vamos por aquí hay que parar en seco si no me lo como esto esto es a 50 a 2 dlc cuando ponete asture en rojo es que el dlc no lo tengo no sé cuál será tengo ni idea pues es una ruta muy guapa tío me ha encantado me ha gustado mucho sinceramente me ha gustado mucho a ver si encuentro una carga de doble remolque y hacemos una rutilla por ahí vale aquí está el objetivo estamos en odense odense bueno uy se ha buggeado la palanca esta de cambios ahora de cambios hoy vamos esperar pasa pasa ala puta madre puta madre que dlc será ese no sé hostia es que he llegado vivo 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer voy a echar para atrás no me lo puedo creer ahora aporcao bien he llegado vivo me da una puta grada tarde tarde y roto cero jajaja más 11 más 11 menos 10 más 10 más 1 más 3 menos 64 menos 30 casi venga ya una mierda me han dado que es lo que esperaba pero bueno una puta mierda eso me han dado muy bien hostia caravanas tú a ver que hay por aquí y no hay ningún camión en plan así sea doble quiero doble que no hay doble hay caravanas pero yo quiero una carga doble bueno ya veremos a ver si encuentro así que nada más un placer grabar este vídeo en el siguiente ya veré que hago tengo muchas muchas cosas pensadas para hacer pero poco tiempo así que veremos a ver que se me ocurre hasta pronto bien